Como no tiene ganas tú de hacerla Porque es muy larga Los gatos no, los perros Uy, parecéis torrente y el amigo no el cosa, ahora te lo hago yo, venga Derivada del numerador Pues la derivada de esto es 4 por x cubo más 2x le va a dar 3 Y ahora viene la regla cadena, tengo que derivarlo de dentro 3x cuadrado más 2 Y la derivada de 1 es 0, así que nada Por El denominador sin derivar Que por casualidades de la vida es igual que esto Pero por casualidad, el que la ha hecho dice, vamos a ponerlo igual Y ahora veréis para qué Menos El numerador sin derivar La derivada del denominador Que sería Por la derivada de dentro, que es 3x cuadrado más 2 Partido de esto al cuadrado Sí No Eso no lo toque o te mato Y ahora esto lo he puesto porque podéis simplificar un poquito ¿Vale? Podéis simplificar de aquí y de aquí Pero poco, ¿eh? Poco Podéis quitaros 2 de aquí y sacando factor común Y 2 de aquí ¿Qué daría? ¿Qué le gusta hablar? ¿Qué le gusta? Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!